En 3 horas, 3.500 y 3.009. Todo municipio va mejorando la vida pública, que es un espacio de todo. Ese espacio de todo hoy día se arrienda con el fin de ordenar los estacionamientos, pero ¿a qué costo? ¿Por qué nosotros tenemos que pagar por minutos no utilizados? En un lado, claro, es súper caro venir para acá, venir al centro en auto, es súper caro. Yo no vengo tanto justamente por el tema del estacionamiento, que es muy caro. Estación central, nosotros nos estacionamos 20 minutos y sale 420. Estacionarnos 21 minutos, sale el doble, exactamente 840 pesos. Esperen un ratito más, esperen un ratito para que no le saliera tan caro. Eso es lo que más puedo hacer. No puedo ayudar a la mano porque a mí también me controla. El estudio nos arroja que en la comuna de Vitacura, Alonso de Córdoba, tenemos el estacionamiento más caro por hora a 1.300 pesos y en el caso de San Bernardo tenemos el estacionamiento más barato a 630 pesos del minuto. Claro, mientras más barato, mejor para uno. Es complicado, no conozco tanto porque, como te digo, trato de moverme lo más posible en transporte público. Aquí hay alguien que está haciendo un negocio y ese negocio es a costa de cada uno de nosotros. Nosotros estamos pagando mucho más del tiempo realmente utilizado.